bueno 385 esta casa miami garden cocina nueva tres cuartos buena sala quita el palco si esta casa tiene un patio grandísimo tiene piscina voy a mostrar los cuartos tres cuartos dos baños miren uno dos tres gigantes aquí está el cuarto ve perdón el baño esta casa es fh a 3.5 inicial y es tuya es súper grande deja de estar pagando renta puedes comprar esta casa vas a pagar lo mismo por una renta que esta casa más espacio entonces yo les ayudo a mis clientes a tomar la mejor decisión a la compra y venta de una casa cualquier cosa más información me llamas hola qué tal mi gente linda bueno andamos por pembro pine lo que es showing time hoy esta casa es en pembro pine con el 3.5 de inicial puede ser tu casa aquí en pembro pine 3.5 de inicial esta puede ser tu casa soñada está hermosa esta casa está aquí en pembro pine es 43 de verdad que está hermosa hermosa tiene su patio privado 3.5 de inicial puede ser tu casa contáctame para más información está fenomenal esta casa miren la cocina está fenomenal 3.5 de inicial puede ser tu casa ahora les voy a mostrar lo que es el cuartos bueno 3.85 esta casa miami garden bueno andamos en el segundo show wind acá cerca del aeropuerto de miami show wind time feliz martes a todos show wind show wind andamos por esta hermosa casa acá por cerca del aeropuerto a 5 minutos es 3.2 todos los appliances y nuevos este es el otro baño miren todo remodelado la ducha lo que me gusta esta casa para inversión también es muy buena pueden hacer una pared acá tapan esto y pueden rentar estos dos cuartos con un baño y le queda esta casa disponible para ustedes con este cuarto este baño es fh a 3.5 de inicial y puede ser tuya esta hermosa casa cerca del aeropuerto acuérdense que yo les ayudo a mis clientes a tomar la mejor decisión en compra y venta de una propiedad bueno mi gente linda feliz jueves a todos aquí ando mostrando show wind time esta propiedad toda remodelada cocina nueva feliz miércoles a todos mi gente linda bueno ando en show wind time mostrando esta casa la casa es 3.1 bueno andamos en el segundo show wind acá en hay alía mostrar este apartamento que está aquí en hay alía garden 22 tiene la cocina remodelada miren modelada la cocinita está la sala mostrar los cuartos los baños es 22 como les dije miren está lista para mudarse listo andamos mostrando este apartamento acá por miami queda en flagler y casi el palmeto listo y el 2-1 muy espacioso ya andamos en show wind time listo a la piscina listo a la piscina lo bueno es que aceptan fh a el préstamo con 3.5 de inicial hola que tal mi gente linda bueno andamos por miramar acá en show wind time acá en este townhouse está grandísimo aquí les voy a mostrar tiene un cuarto abajo es de tres plantas tiene cuarto con su baño y acá está el garaje de dos carros miren este townhouse es del dos mil ocho nuevecito casi está súper grande es de tres plantas miren aquí está la cocina con el comedor living room aquí hay otro cuarto tiene cuatro cuartos tres baños y uno y medio son cuatro baños miren qué grande que está el área de vivir son dos mil doscientos es grandísimo tiene cuatro cuartos cuatro baños miren los dos cuartos están arriba tres plantas es el este townhouse hola qué tal mi gente linda bueno andamos por miramar enseñando esta propiedad es un townhouse del 2007 el área de vivir es mil novecientos y cuatro square foot miren esta precioso townhouse que está acá por miramar está todo nuevo lo que me encanta es esto que tiene algo moderno miren las cortinas se baja automáticamente hola qué tal mi gente linda bueno andamos acá por pembro pines en esta vía aquí la ando mostrando a mis clientes este esta vía que son tres dos aquí encontramos este cuarto que bueno cuando hay visita o los suegros cuando ven cuando vienen entonces aquí está esta casa miren qué preciosa me encanta la vista que tiene hacia el lago muy relajante me encanta una de las cosas que me fascina es el lago miren qué precioso es el lago la vista es impresionante me encanta me encanta muy relajante miren que es el patio les voy a mostrar ahora lo que son los cuartos hola qué tal mi gente linda bueno andamos por miramar en showing time estoy esperando aquí a mis clientes que ya vienen pero les voy a mostrar ahora rapidito esta casa está en miramar es tres dos miren qué espaciosa está la sala tiene garaje tiene tres cuartos dos baños acá en miramar 3.5 de inicial con FHA primeros compradores está perfecto 3.5 inicial y esta casa es tuya la cocina pues el patio está ubicada en miramar miren miren les vamos a los cuartos ahora hola qué tal mi gente linda bueno andamos en showing time acá por nor miami esta casa está en 3.69 es 3.2 pero el garaje lo convirtieron entonces puede ser como otra casa veo otro cuarto tiene su cocina está el patio está el patio está mi cliente aquí está mi chunta otro cuarto otro baño esta casa 3.5 de inicial puede ser tu casa es mi casa cocina y deja el patio si no más amplio muchísimo más amplio porque lo que me gusta también es que este techo alto si y para estar haciendo mucho calor ahora y está fresco la cocina este es que es el patio estamos por acá por lo que es miramar este es un townhouse 2 275 mil 3.5 de inicia nada más miren cocina remodelada hola que tal mi gente linda bueno estamos por North Miami les voy a mostrar este hermoso condominio acá en North Miami miren que espacioso que está bello 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 está ahora mismo en 300 acaba de salir en el mercado ahora mismo hoy mismo salió la cocina una de las cosas más importantes que tiene este condominio que es 32 no tiene asociación y los y los taxes cocina nueva miren la cocina los taxes son bajitos entonces el mortgage te va a quedar super super bajo este townhouse está en North Miami miren que hay un baño miren otra cosa muy importante muy bonito que vi miren el patio super super grande el patio está te voy a mostrar esta espectacular casa acá por Florida City 4 cuartos 3 baños miren miren que preciosura amplia amplia lo bueno que con el 3.5 de inicial puedes comprar este townhouse super grande miren la cocina es nueva estamos acá por Florida City 3.95 cuesta para como están los precios ahora está espectacular lo bueno es que con el solo 3.5 de inicial esta casa puede ser tuya los cuartos están arriba te los voy a mostrar ahora te voy a mostrar el doble garaje que tiene este miren miren doble garaje aquí queda Londres ahí queda un baño y los baños están arriba los otros baños espectacular 3.95 cualquier consulta déjame saber tengo todo el equipo listo